Vicente Ferrer, ¿podría haber triunfado la democracia en la Revolución Francesa si hubiera triunfado Danton? No, de ninguna manera. Danton es un mito. Porque el mito de Danton, en primer lugar, Danton no fue elegido por el tercer estado como los demás. Danton entró en la escena de la Revolución Francesa, no en Versalles, sino en el ayuntamiento y en la comuna de París. Danton era procurador de los tribunales, es decir, un abue, no un abocat, un abue, trabajando en un despacho de abogados. Era un hombre que tenía muchas virtudes, pero no tenía talento creador de instituciones. Pero era un hombre valiente, generoso, capaz de improvisar. Pero no, el momento cumbre de su vida es un misterio que yo ni nadie ha resuelto. Y es que cuando se suspende la monarquía en el movimiento del 10 de agosto, Danton aparece ya en el mes de septiembre, por ahí, antes de los asesinatos, de las matanzas en las cárceles de septiembre, Danton aparece como la principal figura de la República, de los que se habían opuesto. Pero no aparece en ninguna de los escenarios públicos que se manifestaron contra la monarquía y contra la suspensión de la monarquía y a favor de la República. Y sin embargo, en aquella época, no los libros, no los historiadores, no, no, en París, la figura de Danton creció de una manera prodigiosa desde el mes de agosto y septiembre y cuando no se le vio nunca, no hay ningún relato que se vea a Danton al frente del movimiento revolucionario que provocó la suspensión de la monarquía desde el 10 de agosto. Esto por un lado. Es verdad, por otro lado, que Danton, cuando fue acusado y perseguido por Robespierre y Saint-Juiz, dio motivo para ello. El motivo fue la corrupción, porque era un hombre venal, no de la altura venal de Mirabó, por ejemplo, eso no, no era un traidor como fue Mirabó, que estaba pagado, nada menos que por María Antonieta, le pagaron con Luises de Oro y todas sus deudas y además lo de Mirabó es escandaloso. Danton no, Danton es que tuvo poco dinero, pero algo de dinero se corrompió con la Compañía de Indias, con sus amigos de la Compañía de Indias, Fabre de Inglantán y los demás. Entonces, cayeron juntos, perseguidos, desde luego, por los celos de Robespierre, y porque era un hombre tan generoso y muy valiente, muy audaz. Él ha pasado la historia por una frase simple, que dijo una vez, de la audaz, tu yur de la audaz, et tu yur de la audaz. Dijo audacia, siempre audacia, siempre audacia. Ese es todo, el mérito de Danton, pero es cierto que ante los jacobinos, que eran un nido de hipocresías derivadas de Robespierre, y ante otras figuras de relieve de la Revolución Francesa, Danton ocupa un puesto singular, hasta el punto que se ha polarizado la historiografía alrededor de Robespierre o Danton. Hay los que prefieren a Danton y otros que cogen a Robespierre. Danton me es simpático su carácter. Por ejemplo, estando en la cárcel, ya, antes de ser guillotinado, como fue a la vez que Camilo de Smulén, que era un periodista amigo de Danton y que fue juzgado a la vez y estaba en la cárcel con él, pero Danton no tenía miedo, afrontaba la muerte con tranquilidad, mientras que Camilo de Smulén estaba temblando de miedo porque sabía que iba a ser guillotinado. Entonces, ante esa situación, Danton en la cárcel lo consolaba y la consolaba de una manera graciosa. Como su enemigo era Robespierre, y Robespierre tenía una amistad íntima, parecía un hombre seco, austero, de una severidad total, de una rigidez total, y era inconcebible, por ejemplo, de ese hombre que podría estar enamorado. Pero vivía Robespierre en la calle del Fomur-Santorres, en la casa de un epicié, de un tendero de ultramarino, de un epicié, que se llama Duplé. Y sus hijas, y que trabó Robespierre la amistad con una de sus hijas, nunca se probó que tuviera relación alguna de amor ni sexual. Bien, pues Danton tuvo la honorada de tranquilizar a su amigo Camilo de Smulén, lleno de miedo en la cárcel, diciendo, mira, piensa en Robespierre, que está haciendo el amor con la señorita Duplé. Y figuraros, en el momento, en el día anterior, que se ha guillotinado, pues sí, eso es muy simpático por parte de Danton. Luego, ya en el propio patíbulo, en la guillotina, sabéis que la guillotina, bueno, pues se cortaba la cabeza de la guillotina, que fue el invento de un médico, por razones guillotín, por razones humanitarias para que no sufrieran las víctimas, pensó que era mejor que los fusilamientos y la horca. Bien, pues en la guillotina había un cesto donde caía la cuchilla desde una altura, cortaba la cabeza de un tajo por el cuello, y el verdugo, que tenía la cara tapada para que no se vieran sus rostros, echaba en un cesto las cabezas cortadas, una encima de otra. Esto era más o menos grande hasta que ocupaba el espacio. Bueno, pues antes de ser guillotinado, se dirige al verdugo Danton y con voz alta, porque tenía una voz muy grande, era también picado de viruela, era gordito, era gordo, era feo, pero con una cara de mucho carácter, pues le dijo al verdugo, enseña a la plebe, digo en español, la gueule, gueule es mi cara, pero la gueule en Francia se dice de la cara de los animales, un gueule, dice, me enseña mi cara que bien vale la pena. Entonces, esto le dice, son las últimas palabras que pronunció. Bueno, todo esto quiero decir que Danton era un hombre que despertó simpatías, nunca fue un hombre capaz de redactar, como fue capaz en cambio, Robespierre y Saint-Guy, de redactar la constitución de los jacobinos, ni mucho menos, como hizo Condorcet, que hizo la constitución de los girondinos. Danton no tenía esa preparación, ni tampoco tuvo un papel importantísimo en la Revolución Francesa, y Robespierre sí, una cosa es la simpatía personal que despierta un personaje, y otra cosa es el reconocimiento de la importancia histórica o institucional que en la Revolución Francesa tuvo Danton y Robespierre, y es incomparable, y a mí yo prefiero a Danton humanamente a Robespierre, pero eso no quiere decir que no reconozca que la labor de los jacobinos, quien lleva adelante la con... Bueno, además hay otra cosa gravísima, y es que como Danton no estaba en Versalles, sino que procedía del ayuntamiento, de los elegidos en el ayuntamiento que eran los electores, no cometió el pecado capital d'Anton que cometió Robespierre. El pecado capital de Robespierre es que cuando el rey huye a Barennes, el Robespierre vota junto con la inmensa mayoría, menos Condorcet y el... y François, el republicano, inventan, hacen un decreto diciendo que el rey no ha huido, sino que ha sido raptado. Eso lo firma Robespierre. Por eso Danton no cometió esa fechoría. En fin, creo que Danton no estaba preparado para haber tenido un papel más importante del que tuvo y que su protagonismo republicano está por demostrar. Eso no está demostrado en ninguno de los periódicos, hechos ni documentos de la Revolución Francesa, que yo he consultado directamente, porque siempre me intrigó por qué Danton aparece como la figura indiscutible, claro que fue ministro después de la suspensión de la monarquía, pero nunca comprendí en la época cómo pudo, sin estar presente en los acontecimientos, atribuirse la fama de haber sido el principal figurado contra la monarquía, para abatir la monarquía. Bien, pregunta.